aprendan yo estoy aprendiendo un momento que yo no voy a existir y ya después de ahí lo que hay para ahora te voy a decir una cosa el de constanza no se siente identificado como vegano no se creen superior a esa gente yo no me sentiría ellos dicen estamos muy lejos muy lejos de bonau que viniera siendo como que la otra opción nosotros estamos alejados nosotros deberíamos ser una provincia dice la vega y hay que ir de a conquistar a conquistar fueran otra gente de otro pueblo totalmente pero realmente si el constancero albert albert hernández es de constanza él dice que le de contanza y que él no pertenece a la vega y que él no quiere saber de lo vegano me dice albert a mí walquiria mi amiga walquiria de la vega albert hernández con tanza que no que vengan al diablo blanco para arriba porque no tiene una historia también por el clima por el clima si tú nací allá tú también más blanquito se lava yo soy de la vega lo que pasa que yo viví muy poco en la vega yo viví en la vega en el paraje de la vega en el paraje de guaco mi papá mi papá de barraona pero mi abuela por parte de mi papá es de barranca en la vega o sea yo tengo la vega por todos lados mi abuela de la vega yo pero yo viví muy poco en la vega la verdad yo soy de herrera exacto yo me formé en herrera hay asentamientos el asentamiento japonés más importante que hubo en el caribe estuvo en constanza por muchos años y dejó una herencia hay fresa las fresas oriyama es del señor oriyama que yo yo lo conocí conocí a su familia sus hijos y la señora ha hecho un trabajo maravilloso esa 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 comuna japonesa de constanza fue famosísima por muchos años quedan muy pocos el mamoro mamoro matsunaga no de constanza don mamoro vino directo de japón don mamoro integra e ingresa a la república dominicana las personas artes marciales de descendencia japonesa el judo el karate y también el 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 jiu jitsu pero en el jiu jitsu japonés tradicional y además que fue un gran una persona muy trabajadora de jardinería de hecho desarrolla y crea lo que es el jardín japonés hoy en el jardín botánico uno de los spots más lindos que hay y de verdad don mamoro que en paz descanse gran judoka padre del judo nacional mamoro matsunaga sus hijos están por ahí pero la vega está buena porque antes de ayer mataron al nacional haitiano que hizo el meme el agua está acogido ya como un fusil lo mataron se enfrentó a la policía en la vega yo no sabía que había dado abajo pero no lo vimos lecho maría boyero te tiene una corrección que es ariyama no orillama gracias maría por la corrupción así es tu comercializada a su maldito comercial descanse muy bien maría gran aporte eso que está haciendo nada en un set o está de camino al set usted muere en un set no hace nada exacto que está haciendo nada es que tú más hace nada no pero es que menos tú haces es que menos tú haces en el set no hay nada que hacer hay que decir que lo que maría acaba de decir es correcto es muy correcto es ariyama ariyama fresas ariyama vayan son de las tres cosas que se hacen allá que son muy chulas ellos tienen un tulsi como recoge fresa aquí dice un oyente yo voy dar mis morales yo voy mucho a constanza y no he visto un asiático allá como dije al principio esa comunidad esa comunidad se vio en la obligación así como entraron con fuerza constanza la comunidad japonesa así mismo se vieron en la obligación de salir porque los gobiernos que fueron avanzando con ellos le fueron negando muchas cosas que les habían prometido para lo cual pudieran estar allá arriba hasta que ellos se vieron y les dijeron pata aquí cogiendo lucha me voy para la ciudad o me voy para Japón o me voy para otro destino muchos migraron de aquí para Brasil sabían para que la gente que lleva datos Brasil es el país que más ciudadanos japoneses tiene la comunidad más grande de japoneses en el mundo la tiene Brasil yo pensé que era en Perú no, no, no entonces Japón tiene un vínculo muy grande con Brasil en la actualidad ustedes no me merecen acá más más buenos días muchachos yo soy condenado y que está buena la cosa en la vega porque matan matan al tipo del agua ay Dios mío perdónalo a mí también porque me estoy riendo ok, más bueno, constanceros muchos por el mundo pero de los japoneses que estás mencionando está Mitenishio que que bueno ya todos saben quién es y su hermano que es chef vive en Estados Unidos es el chinito al final o sea esos japoneses realmente nuestros japoneses constanceros son excepcionales y brillantes y no se mezclaron viejo los japoneses son otra cosa yo cambiaba la comunidad china por las japonesas normal si me lo ponen mira las dos se van a instalar coge una dame a los japoneses ay yo no los japoneses son bien organizados bien pero los chinos también no pero lo de los japoneses es otra cosa la disciplina y eso se pega se pega o sea los chinos no molestan porque tampoco vamos a hablar más de los chinos no y son trabajadores y son gente porque están trabajando más timidones como más pero pero no es lo mismo y tú sabes que el japoneso es diferente del chino que el japoneso se mezcla puede mezclarse lo chino el chino tú nunca vas a ver un chino con una morena digo sí hay pero es mínimo el porcentaje es muy mínimo sí ahora una japonesa tú ves casada con un occidental tú ves a un japonés casado con una con una trigueña o sea no hay problema con eso ellos no tienen mente con eso pero bueno la señora Ariyama ajá ella ella es dominicana 100% criolla y su esposo es japonés y sus hijos son japoneses ¿de dónde son los pembián? los pembián son japoneses japoneses también ¿verdad? pembián san no son chinos son chinos chinos ay por favor perdón son chinos el maestro es chinola muquién la señora y el músico que es el de retro jazz el músico no el maestro el maestro el maestro muy bien que dicen aquí que la gente de Contanza se creen que son gente son gente son gente y son bien y son bien por lo menos las dos veces que yo he ido a Contanza a mí me han tratado a mí me han tratado de maravilla en Contanza yo tengo muchos sin ir yo sé que la carretera es complicada eso es lo único que yo sé no es complicada porque subiendo pero tiene calle eso es tan nítido me treza eso señora Contanza está de todo Contanza es maravilloso me gusta hacen un dragueo muy chulo ahí anualmente un dragueo en el antiguo aeropuerto cuando tú llegas en Contanza tú te sientes en Suiza en diciembre es verdad yo quisiera haber nacido ya empezó a sentirse así ya en Contanza tú no tienes ese calor que hay aquí en la ciudad ahora mismo ya en el otoño sí pues sin querer porque era para vos aunque íbamos no entendí mira aquí me pone mi amigo vea esto corre por tu vida el papá de Naomi Osaka su padre es japonés y la madre es haitiana es correcto se mezclaron normal y ella no es blanca japonesa no ella es india su papá es japonés y su mamá es haitiana duro y adivina cuál 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 del color predominó el haitiano y adivina cuál nacionalidad ella eligió cuál la japonesa ese pasaporte rojo el pasaporte con más power que hay en el mundo ese pasaporte japonesa ese pasaporte y ella dice que ella es japonesa aquí hay una familia también pero tiene los ojos chinados por lo menos cómo conseguimos un pasaporte ella tiene una mezcla ella tiene una mezcla preciosa exótica súper exótica porque ella es ella es como el color de darling porque ella no es prieta ella no es prieta ella no es prieta prieta no digan esa palabra prieta que escucha pero prieta esa palabra es bella ella es bella ella es como darling pero pero con los ojos rasgados ay ella es chinota entonces el cabello no lo tiene no lo tiene muertecito muerto lo tiene rizo pero rizo rizo búscala búscala una morenita linda una morenita linda una morenita salga ella es prieta con los ojos chinos pero ella es japonesa exacto oye que mezcla aquí hay otra familia que son los Kimura del cual conozco un amigo o sea que Kimura es una llave una llave de es una submisión de una de las disciplinas pero te le he hecho una cosa a la vez no puedo aprender tanto exacto administra su data porque Kimura están instalados acá también en el caso de ellos trabajan con dealers tienen asunto de vehículos importaciones y demás y también al negocio de exportación de piezas asunto de respuesta da la mención y no 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 me queda la mención Kimura un saludo paisamo que es de los míos los Kimura también están en República Dominicana buenos días Lechu buenos días Lechu Darlin y Chepa le deben una disculpa a la joven que mandó su audio ayer diciendo que su novio que trabaja en Dicrin salió a realizar allanamientos. Y fue cierto. Hubieron múltiples allanamientos tanto en la 4-2 como en San Cristóbal. Que le pidan disculpas a esa joven por malinterpretar las cosas. Aquí está Rey Ceballos. Sí. Un asiduo visitante de la provincia de San Cristóbal. Un egresado de San Cristóbal. De la Bapie. Y Rey Ceballos aquí está diciendo que en San Cristóbal no pasó nada ayer. Que al menos no hay noticias públicas. Es él que dejó eso así que vino a ponerse el tema. De la 4-2 sí yo vi pila de vaina y droga y bollo y questiona. A él lo que le gusta, al oyente. Vamos para allá en un momentito. A las 8. Tenemos unos datos interesantes. Muchísimos de eso. Aquí. Hola equipo, buenos días. Te partiste full. Miguel López por acá. Miguel, te partiste full. Me encanta la gente partida. Dale, Miqui López. Él ha hecho una corrección. Leonard Francois es el padre. Él es de nacimiento haitiano. Ah, la mamá de Japón. Y Tamaki o Takami o Itachi. Osaka, que es la madre. Ella es la japonesa. Ah, al revés. Padre haitiano, madre japonesa. Miguel, gracias por la corrección. Qué buena corrección, Miguel. Mira, aquí mandan la foto de ella. Gracias. Ay, déjame verla. Mira qué morenita más bacana. Esa es la prieta con los ojos chinos. Sí. Mira qué bella. Mira, Rizzo. De todas. Exótica. Muy linda. Exótica full, man. Me acuerda a mí. Susana Alcántara dice... Sí, aquí nos manda la foto. Ahí no fue muy agraciada en esa foto. Sí, no fue muy agraciada. Ahí no fue muy agraciada, Susana. Ahí está feita. Ahí está rarita. Ahí está atrasadita. Jacqueline Sánchez dice... Buenos días, buenos días, Lecho. Se trata de... En Perú hay más orientales que en Brasil. De hecho, una vez llegué a un vuelo, pensé que había llegado a un aeropuerto equivocado. Porque habían tantos orientales que me asusté. Dije yo, me dejaron un aeropuerto equivocado. Hay más orientales allá. Después de... Ay, porque pasen felices todo el día. Después del presidente... Perú es un gran bastión de la comunidad japonesa en América. Pero la congregación más grande está en Brasil. Ella no lo cree. Ella, búscalo. Yo hablo con data, porque adivinen quién es la data. Usted, bro. ¡Eres tú! Exacto. Pero mira... Confirmando. Que me contradiga. Efectivamente, el papá, Leonardo Francois, y la mamá, Tamaki, o sea... Ay, Tamaki. Porque tú quieres hacerle... Porque no creemos en ese oyente. Ahora mira... Duro, Francois. Da bebé. Pero Francois... Tú ves, ese es el prieto. Tú ves, él sí le cabe un prieto. Ese es un Francois de verdad. Es el papá y su mamá. Déjame verlo, que no lo veo. Y esa es la hermana que está atrás. Sí, ella tiene como... Loco, ese tigre es feo, loco. Loco, Francois, duro. Duro, Francois. Leonardo Francois. Pero feo, Francois. Para que usted vea, profe. Y Tamaki, que ligó su moreno. Mira, Pedro nos dice, Lechu, si le hubiéramos dado las más facilidades a los judíos de Sosuba y a los ofanenses de Constanza, este pariós fue a otro. Fue a otro país, loco, real. Señores, qué bueno que Pedro toca eso. Cuéntame. Cuando llegaron los israelíes, los judíos, a Sosuba, que le dieron facilidades, pero no las que le prometieron. Muchos se fueron, de hecho. Y mira todo lo que hicieron allá arriba. ¿Tú te imaginas que se le hubieran dado todo lo que se le prometió? Señores, mira, este país fuera otro. Fuera otro. No estamos mal, pero fuéramos otro país. Fueron una gran nación. Pero eso fue que, cuando la tumba era, Trujillo le dio la apertura, lo recibió. Cuando salmó el juidero para allá, que lo estábamos exterminando. Los productos de Sosuba, ¿de quién tú crees, de dónde nacieron? Son de judíos. De los judíos que llegaron cuando Trujillo. Son de ellos. Todas esas maquinarias, toda esa implementación, le hicieron ellos aquí, esos judíos. Gracias a los judíos. ¿Y el qué? El salami. El salami, lo introducen los judíos aquí. El salami. Pero ellos no comen eso. En Alemania hay un moreno japonés que se llama Rui Uchimura. Achimura. 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 Es Achio Uchi, de los Lakers. Acá. Es Achimura. Lecho, al principio del programa estábamos hablando de Tecachi. Luego vino uno y dijo ahí que Kekakachi. Ahora estamos hablando de los japoneses. Está bien oriental el programa hoy. Viste que es tu programa variado, hermano mío. Cultural, ¿no? Aquí nos dicen, ¿cierto? El Uchimura es feo. De constancia, vinieron muchos japoneses para acá. Es correcto. Así es. Miki Soñé dice. Buen día, buen día. Es así como dice Lechuga. La población más grande fuera de Japón está en Brasil. Yo, Brasil. Por cierto. ¿Qué? Puntearon a Brasil anoche. Están feos para la foto. Perdieron de nuevo anoche en la eliminatoria mundial. Contra Uruguay. ¿Cómo que perdimos? Uruguay tenía 20 años que no le ganaba a Brasil. Perdimos, dice él. Y no ganamos, porque es Uruguay. Y Venezuela le ganó a Chile. Y Venezuela le ganó a Chile. Me gusta. Histórico. Ay, Venezuela va bien. Le voy a Venezuela. Le empató un huevo a Brasil y le ganó anoche. Necesito que Venezuela se clasifique al mundial. Ay, sí, hombre. Lo necesitan. Hasta yo quiero ver esa vaina. Vas. De hecho, también hay un tema. Al japonés no le gusta que le digan chino. No, claro. Yo trabajé con unos japonés y ellos no les gustaba. Ellos te ofenden. Ay, qué raro. Pero yo, yo no soy japonés, yo me ofendo que me digan chino. Claro. Pero aquí todo el mundo es chino. Olvídese de eso. Sí, porque la mayor comunidad es china, pero los japoneses no les gusta que le digan chino. Y si tú tienes un amigo chino, su apodo va a ser el chino o la china. Olvídese de eso. Mira, el frío dice que él vive en San Cristóbal y no escuchó nada de redada. Papá, atención a nuestro colaborador o corresponsal, Alfredo. Bueno, el Alfredo Corporán. Que diga si pasó algo. Si pasó algo. Ya que el Insanche me contesta. Y faltan los árabes y los españoles en San Juan de la Maguana. Ahí se ve que San Juan hubiese sido también bonito y civilizado y no como está ahora un monte. No. La brujería pudo más. La brujería. Ya lo sabe. El guan guan pudo más. El guan guan pudo más. Christian de la Cruz dice. Buen día, buen día. Mire, el japonés no le gusta que le digan chino. El coreano no le gusta que le digan chino. No, menos. A ver, tú te das cuenta que los chinos tampoco le van a sacar. O sea, los japoneses y los coreanos por un tema de cultura y disciplina y educación. Si te pones el audífono, no interrumpes al oyente que estaba. Ya el oyente se rayó, ya el oyente, permiso. Sigue a darle. Pobre oyente. El japonés obviamente tiene un nivel mucho más elevado. Y por eso no les gusta ni a los coreanos que le digan chino. Cuidado con los coreanos. Miren, miren, miren. Cuidado con los coreanos. Cuidado con mi comunidad china. Cuidado con los coreanos. Los coreanos también. Los japoneses también. Los que no también son los chinos. Pérate, pero es que no es de superior o no. Cada quien tiene su cultura diferente. Y a ellos no les gusta que los mexicanos. No me sabe a mi chino. Porque a nivel cultural los chinos son mucho más tirados. Pero es por eso. No son más tirados. Claro que sí. Son más que los. No, no, no. No es por inferioridad o superioridad. Es por el COVID. ¿Y te afectó lo del COVID? Bueno, ¿qué COVID y COVID? Son diferentes. Eso se ve alejo, señores. Son diferentes. ¿Cómo es el vivir del chino en China? ¿Y cómo es el vivir de un japonés en Japón y un coreano en Corea? Por Dios. Mira, me dice mi hermano Carlos Gravelay. Ah, dice, Carlos, ¿todo bien? Sí. ¿Qué dice? Mi hermano. ¿Está aquí ya? ¿Tú por qué está aquí ya? ¡Oh! Yo saludo. Por lo menos salúdame, Carlos. Carlos, ¿manda algo? No, no, no. No es pidiéndole nada. Ah, no sé. Porque si fuera pidiéndole, no me responda. Mándalo, Carlos. Pero Carlos, Carlos es tu hermano, viejo. Carlos es mío, viejo. ¿Qué dice Carlos? Carlos me demanda aquí lo siguiente. Lechuga, tienes razón. Él es un erudito. Carlos, mándame el screenshot de lo que tú le mandaste a Lechuga. Pero ahí, pero ahí. Mándame el screenshot de la conversación. Eso es de Google. Carlos, espero que sea de Google. La población japonesa de Brasil está estimada en dos millones de descendientes y constituyen la mayor población nipona fuera de Japón en el mundo. Le siguen Estados Unidos y Perú. Tú, yo soy la lechupedia humana. Algo ahí, nunca tanto, dice Carlos. Ah, pues te respondió. Nunca tanto. ¿Pero te respondió? No, no, no. Carlos, está frío. Aquí, aquí. Carlos, es tuyo. Si de ahí hay una persona, quejate de mí. Pero de Carlos nunca te quejes. Mira, Carlos, vi ayer que ya quedó dura la zona en el estadio, la zona de ustedes, la VIP. Prendió, prendiéndola de una vez, Carlos, temprano. Hay que irla a visitar. En la zona brugala. Hay que irla a visitar. Yo voy a ir al play. De una vez. Yo voy a ir al play, gracias a brugala. Yo también. Lo declara. Lo declara en el nombre del señor. Me escucharon ustedes primero. En el nombre de esos. Pongan su mano. Manifestando. Manifestando temprano. Impíos desgraciados. Muy con brugala el play, no con el escogido. Fuck escogido. Acá. Lo que pasa es que los japoneses tienen un nivel de honor, de responsabilidad y respeto que no la tiene el chino, porque el chino vive falsificando. Claro. El chino es antes. No me entiendes. Eso no es ser honorable. Es que el chino vive. Falsificar no es ser honorable. Y en China falsifican todo. ¿De dónde, Chain? Falsifican hasta los lobos, hasta la marca. Falsifican todo. Estado, vamos a hacer ejercicio. Viene, viene el ejercicio. Alibaba, ¿de dónde? Chino. Chino. Duro Alibaba, ¿eh? El pica pollo, ¿dónde? Chino. Las cabañas, ¿dónde son? ¡China! Duras las cabañas. No se hagan, señores. Este país es chinero. Déjense de eso. ¿Qué japoneses ni coreanos? A ver, el Brasil es más grande y caben más, claro está. Caben más chinos. El problema entre los japoneses y los chinos y los coreanos son por las guerras entre ellos. Oye, qué razonamiento. Como Brasil es más grande. Caben más. Maldito análisis. Ay, me paseo. Tiene su historia del porno. A mí me encanta. Esa es la lógica que uno saca en el examen. Bueno, y cuando uno no se sabe la respuesta. Bueno, es más grande. ¿Sabes que una vez yo puse un huevo con Amelia? Latitud, longitud. Con Amelia Vega, cuando ganó el Miss, en la pregunta era, el certamen en el que ganó Amelia Vega, el Miss Universo, año 2003, si la memoria no me falla, Amelia Vega, el certamen fue en A, Panamá, B, Las Vegas, C, Chile. ¿Adivina cuál yo cogí? Las Vegas. Chile. ¿Qué Chile? Las Vegas. Porque tú tienes luces. Tú tienes espectáculos. Para ti, Panamá, atraso. De pampaneo. Dice, Panamá. No, pues me viene a quemar. Porque fue en Panamá la vaina esa. Yo ni sabía. Sí. Fue en Panamá. Yo me hubiese quemado también. Totalmente. Yo me hubiese quemado también. Víctor tiene inputs. Darlene no es por cuestión de cultura, Darlene, por Dios, es porque los Estados Unidos, cuando entró a la Segunda Guerra Mundial a pelear con Japón por el ataque a Pearl Harbor, los aviones americanos fue en China que aterrizaron. China fue que le brindó apoyo para el primer ataque que se le hizo a Japón. Víctor tiene más. Por eso que a ellos no les gusta que le digan que son chinos, porque los chinos traicionaron al continente asiático. ¿Eh? A él, que se está autorrepundiendo prácticamente. Sí. Acá. Buenos días, familia. Una china dominicana hablando así. Ay, mi amiga mía. Una china dominicana para que ustedes visitan. Y mira, cocina buena ella. ¿Es verdad? Sí, sí. Darlene, pregúntale a Lechupedia, que hago una investigación. El hecho de que a los chinos, japoneses y coreanos no les gusta que le digan que son de cada nacionalidad diferente a la suya. Aparte de que a nadie le gusta que le digan que no es lo que es. Claro. Que eso cabe en cualquier... Dime brasileño. Es por ahí que viene. Pero es que el dominicano es complejado. Dime brasileño. Dime brasileño. Yo me quillo. Quiero escuchar. Rebeca, perdón. Rebeca, ábreme de la puerta, que te lo vine a arreglar el cierre de... Cualquier nacionalidad. Está también el tema de las guerras que hubo en ese entonces. Acuérdense que Japón invadió a Corea del Sur, así como invadió a China en su momento. Razones por las cuales en la guerra civil de China, la familia de mi padre se dio la obligación de venir a la República Dominicana en un barco. Perdieron familiares. Llegaron sin hablar español. Ay, hombre. Y poco a poco, me imagino que igual que los japoneses, fueron llegando, migrando para acá, para poder tener una vida estable. Y sea como sea, japoneses, chinos, coreanos, donde sea que llegamos, caemos parados. Entonces, no somos lo que dices, no somos gente puerca, no somos gente de menos nivel que los otros. Ahí está. Así como hay dominicanos que son... ¡Puerco! Claro. Hay dominicanos de alta alcurnia. Sí, sin embargo. Hay que leer un poquito más, vamos a llevarnos de la lechopedia. Ahí abrió la China. Sin embargo, mira qué bien que estás en un país que te abrió la puerta. Ah, ya no a su familia, porque ella es dominicana. Ella no es aquí. No la abro la prenda. La voy a defender. ¿Te deja explayarme? De ahí, dale. No. Qué bueno que estás en un país como República Dominicana, con gente llena de buen corazón y hospitalidad. Y qué bueno que han podido desarrollarse como familia aquí. Y como bien dices, tener una vida estable y digna sin que lo estén persiguiendo y sin maltrato. Ojalá y en China pronto se acabe ese formato que tienen de caudillismo, donde Xi Jinping es Dios, padre, libertad y él es el que sabe. Porque en el 2023 yo creo que eso lo están quitando. Pero sé que es algo de años y que culturalmente hablando, eso no va a cambiar de hoy para mañana. Ahora, pero no debes decirle puerco. Tú quieres que se vayan, eh. Ella también, aquí para donde va. Muy bonito todo, pero no debes decirle puerco. Yo siempre, yo soy un defensor de la comunidad china. ¿Tú sabes por qué? Porque independientemente de los casos aislados que han pasado. No moletan, no moletan los chinos. Los chinos no moletan. Trabajan y no moletan. Eso lo hemos dicho. A los chinos nada más déjanos con su huevo y su fumadera, que les gusta. Y ya. Y ni siquiera están en el medio, ya hacen su cosa con su lado. Y su chancleteo. Rebeca, ¿tú dices que ella cocina bueno? Esa es la socia de mi hermana. Ella es sablete fine food. Ella es la socia de mi hermana. Oye, te ganaste un sablete. Nosotros hemos comido de ella. Te ganaste un ché. Es la socia de mi hermana. Es Mónica y la china. Ella es la que prepara los lunes. El rojillo y los ferragamos. Los ferragamos. Mónica y la china. No, la china. Tú sabías que el dominicano que lo busco es para eso. Yo practico jiu-jitsu con dos coreanos que están en la academia conmigo. Y un muchacho de la academia, Ofo, Ofo, en relajar con uno de ellos. Ay, ¿qué le dijo? Con sus vecinos del norte, de Corea del Norte. Se vieron una pinche ofendida. Claro. Pero una ofendida. Que no le gustó. Ay, que el dominicano relaja demasiado. No le gusta que le relajen con esa vaina. Claro. Con lo del norte. No le gusta. Uno se pasa, uno se pasa. Al camboyano. No le gusta que tú le digas vietnamita. Cambodín. La imagínate. Que por ahí, un camión de este lado, de este lado del mundo. Aquí no se habla de nada de eso. Aquí el tema es muy importante. Hay esos niveles. Yo dije que Venezuela, dije que Maduro y Chávez cuando estaba. Para ese lado del mundo, ciertamente, en materia de política, todo el tiempo esos pueblos han estado oprimidos, la mayoría, y gente que ha sufrido, y gente que han matado. Uno está viendo este lado del mundo. Escuchemos más. Señora, en verdad, hay tres cosas que yo nunca he visto en este país. Una china embarazada, un chino atracando y un velorio de chinos. Nunca. Un chino atracando, es verdad. Una china preña. La amiga tuya, ¿tú la viste preña alguna vez? Yo no. Ay, Rebeca. Yo me que llegó con su hija, con Alana. Yo de repente, yo dije, oye, esa niña. Ella llegó, ¿qué tenemos? No, y hay que creerle. Y dije, ok, esa es tuya. Ok. Quien me diga a mí ahora mismo que vio una china preña. Yo no, yo nunca he visto. O que fue a un parto de una china. No. Le regalo la temporada completa con Brugal. Y dije, 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 24 semanas. No he visto nada de eso, ¿le he hecho? Un chino chino, yo nunca lo he visto. Mira. Los chinos es que no le gustan. Digo, un Amazon list. Digo, un baby shower. En su estilo, en su lado. Mira. El chino que más anda en el medio es el chino joa. ¿Qué es eso? No sabemos quién es el chino joa. Él no anda tanto en el medio. Pero es un nombre. Tiene que contactar a Évili Medina. Para que lo maneje. Exacto. Pásame. Los que ustedes no saben, que ese tipo que llamó para que le pidan excusa a la muchacha de ayer. Ateneciado de ella. El marido de ella. Claro. Exacto. El policía poniéndose alante. A diferencia de, por ejemplo, los chinos, fíjate en algo. Los chinos no vienen a República Dominicana a trabajar empleados, a diferencia de los haitianos. Muy bien. Los chinos llegan aquí, se basan en una empresa y crean empleo. A ver, más, 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 que tengo que ir al corte ya. Ah, el pica pollo. No, ok. El hecho, Wellington Ceballo, acá. Los japoneses se quillan cuando le dicen chino, como nosotros cuando nos dicen haitianos. Es que a nosotros no nos dicen haitianos, eso es mentira. A nosotros no nos dicen haitianos. No nos dicen, eso es mentira. Bueno, claro que sí, puede haber dominicanos que le digan haitianos. Pero muy, muy, por un aspecto. Por negro. Lecho, venga, tú que sabes mucho de Brasil, yo pareco brasileña. Porque a mí me lo decían muchísimo antes. Pudieras, pudieras pasar por Carioca. ¿Eh? O también por un pan Carioca. De allá, de Río, de Río. De Río, de Río. Y yo sé bailar samba y todo. Tú pudieras pasar por Carioca. Ah, tú ves. O sea, no, no, no. Baila samba, ¿eh? Si baila samba, sí. Te falta la zunga y baila samba. Déjame ver. Sí, totalmente. Tú eres brasileño. Sí, sí, sí. Tú pasas. Vas a buscar tu pasaporte. ¿Viste? Sí. Tú vas para el gueto. Vámonos, profe. Espérate que tengo otra canción. Ponme el Billy Love. Ponme una canción china, hombre. ¿Cuál es la canción china más? El Gangnam Style. ¿De dónde es él? Ah, es coreano. Esa misma es. Mira, escuchemos esta. Lecho, mira. Esa china embarazada y esa prima mía. Envíenme una china preñaca y mandaron. ¿Mandaron una china preñaca? No se ve. No se ve. La foto se pone en negro. Pero tú sabes qué. Pero ella no parece china. Sí, bueno. Yo tengo una prima que es esa misma cara. Que así mismo. Pero mira, ella tuvo una hija. Es más china que ella. Increíble. Esa raza es fuerte. Claro, es fuerte. Pero ahí no me parece una barriga de embarazada, ¿no? Para mí esa foto fue montaje. Le chupó el Gangnam Style para que nos cancelen ya. Para terminar cancelado. Ese pan es coreano. Yo sé. Es para eso mismo. Es para eso mismo. Pon K-pop. Mira, aquí nos mandan una foto de una china preñada. A ver. Otra china preñada. Montaje. Pero montaje. No, no lo creemos. No hay, no existe. Eso es mentira. Son en la calle de a pie y llegando a un sitio. Yo no he visto una china preñada. Dime ya qué. Ya, relaxo. Ese tipo no puso a pensar a todos ciertamente. Esas tres cosas que dijo él no existen en este país. Bien por él. Bien por él. Bien por él. Susan, última que me tengo que ir al corte y confección. A ver acá. Bueno, 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 bueno. Yo quiero mis entradas. Yo no sé. Pero yo sí tengo testigos. Mi amiga está casada con un chino. Y yo vi esa barriga. Mando pruebas. No, no, espera, espera. Tu amiga está casada con un chino. Exacto. Ella no es china. Ella no es china, Susana. No venga con tu tigre. Ella mandó la foto, mira. El tigre es chino. Mucha gente. O descendiente de chino. Pero ese es más dominicana que la hija mía. Pero el marido. Pero ella no es china. Exacto. Estamos hablando de una china preñada. Y no una naranja. Para que vean la historia de esa vaina de la china. Sí. Sí. Cuéntamela. Cuéntaselo al oyente. Como que ese alimento o esa fruta llegaban a República Dominicana empaquetadas en sacos provenientes de Oriente. Y la bolsa, el saco afuera tenía una impresión que decía china. Es verdad. Por eso es que le decían china. Entonces la gente, cuando empezó a recibir el alimento, asoció que el producto se llamaba china. Así es. Y entonces por ahí viene el tema de decirle china a las naranjas. Sí. Hay muchas palabras así dominicanas. Yo leí también que el machete que le decimos colín. Colín. Esa es una marca. Es una marca. Correcto. O sea, wow. Sí. Igual que el Calandai, que es un revólver. ¿Qué es eso? Un 38. Entonces el Calandai. Calandai. Es la marca del Calandai. Y ahí entonces me empezó a decirle a los revólveres, a todos los revólveres, tú tienes una Calandai. Y tú loco, no, es una marca. Pero bueno. Profe, vamos, ¿con qué nos vamos? Vámonos con una musiquita bonita. Kung Fu Fighting. No. Ponte Kung Fu Fighting, me están pidiendo aquí los chinos. No, que ya los chinos tuvieron su cuota. ¿Y con quién nos vamos? Vamos a limpiar un chinos oído. Ah, bueno. Estoy en limpieza hoy. Estoy cansado de... ¿Cuánto dura la canción que tú vas a poner ahora? No te canses. Dura 3 minutos 55. Oye, entonces ya saben. Cójanle el tiempo. Tienen... Pongan un cronómetro. Van a pasar dos cosas aquí. Tienen la oportunidad de darles rating a otro programa. Exacto. Y de ir al baño. Yo, por ejemplo, voy a ir para el baño. Ok.